Cumbia, señores y señores, con ustedes el ritmo de la décima región de Chile Rancheros, de la décima Escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, lo que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por ti, te decides volver Y creer, que es posible empezar, una vez más Aquí no tienes mi amor, esperando tu regreso Te amo, te amo, Pilarrea Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar, y decir que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Y momentos que ya, no me puedo calmar, sin ti Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, lo que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por ti, te decides volver Y creer, que es posible empezar, una vez más Y aquí estoy, que es posible empezar, una vez más Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, lo que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, y aquí estoy, y aquí estoy, quiero ver si por ti, te decides volver Y creer, que es posible empezar, una vez más, una vez más Y aquí está, nuestras conozcohn las que él aprendiste Y aquí está, nuestras conozcías, conozcías, conozcías Y aquí está, nuestras conozcías Gracias.